Son diversos los nombres con que se designa a la educación a distancia a través de herramientas digitales. CTO, en los últimos años, compagina la educación presencial con diversas herramientas multimedia, donde destacan las videoclases. Los que las han utilizado nos hablan sobre ellas. La videoclase es una herramienta online que te permite ver desde casa o desde cualquier ordenador con conexión a internet la misma clase que te da el profesor. Están organizadas de un modo muy práctico, por asignaturas, temas y subtemas. Y te aparece el profesor de esa asignatura dando la clase. Son igual que las clases de la academia, son los mismos profesores. El contenido que se da es exactamente el mismo que el que se da en la clase presencial. Y además de la explicación, en ellas encontramos contenidos interactivos, como pueden ser esquemas o explicaciones con dibujos, además de unas preguntas para resolver en el momento. Que hacen que la clase sea más dinámica, que no estés solo sentado delante de un ordenador escuchando al profesor, sino que de vez en cuando el profesor te auto-evalúa para que veas que realmente no estás entendiendo lo que te está explicando. Yo pensaba que iba a ser algo muy impersonal, porque yo estoy acostumbrada a dar clases normales con un profesor, pero todo lo contrario. Y además el profesor que te está dando la clase es el mismo a que tú posteriormente en foros o por email puedes consultar cualquier duda que te haya quedado, a pesar de haber visto la videoclase tantas veces como hayas necesitado. Parece que estén ahí en tu casa dándote la clase. Y además están muy bien organizadas, porque tú vas seleccionando el tema que quieres. Te permiten profundizar en subtemas que quizá no pueden ser explicados durante las clases. Puedes volver atrás, puedes ir adelante. Por si te pierdes algún día una clase o te suben dudas o no las has entendido, o no has estado atento por el motivo que sea, que pasa mucho. O en el caso de los alumnos que tienen el curso a distancia. Y bueno, además verlas es muy sencillo porque necesitas nada, un ordenador y ya está, yo las veía desde casa. Simplemente tienes que tener acceso a internet. Y esto pues la verdad es que yo por ejemplo en verano lo agradecí mucho porque intenté irme unos días a la playa y desde allí poder estudiar sin problema. Yo me encontraba fuera de España y me sirvió para entender las explicaciones de las asignaturas sin poder atender a las clases. Y luego también tengo algún amigo que las veía pues en su iPad. Bueno, tenía que repasar algún tema muy particular, ya que era muy fácil llegar al contenido sin tener que revisarme toda la gana.